¡Qué gusto! Me da poder saludarlos en esta noche ya de miércoles, ya mitad de semana, la temperatura actual aquí en el centro de Monterrey, rondando entre los 25 y los 26 grados. Tuvimos una jornada bastante calurosa y así va a continuar para los próximos días. Vámonos a ver cómo pinta el día de mañana y el resto de esta semana. Como ya le comentaba, continúan los altos valores para jueves mínima de 20, máxima hasta los 33 grados, con cielo totalmente despejado para viernes y sábado. Máximas hasta los 31 grados, con escasa nubosidad para el domingo. Cielo totalmente despejado, con una mínima de 20, máxima hasta los 32 grados. Así es que manténgase alerta con estas altas temperaturas y sobre todo manténgase muy bien hidratado. Vámonos a ver cómo pinta el mapa de satélite. Como ya le comentaba, este frente frío número 34 alcanza a tocar Coahuila, pero empezará a disiparse sin mayor afectación al noreste del país. También observamos un canal de baja presión en el Golfo de México y el sureste, inyectando masa de aire bastante caliente. Por eso estas temperaturas bastante elevadas. Mientras que otro frente frío, número 35, en el norte del país, asociado con la séptima tormenta invernal, continúa la probabilidad de caída de agua nieve para las sierras de Durango, Chihuahua y Baja California. Y ahora sí, vámonos a ver cómo pintarán las condiciones en el noreste del país. El día de mañana para Nuevo Laredo, mínima de 18, máxima hasta los 34 grados, con cielo medio nublado. Para Reynosa y Matamoros, máximas hasta los 36 y los 32 grados. Mientras que Tampico, cielo nublado con mínima de 20, máxima hasta los 30 grados. Y observe muy bien para Ciudad Victoria, mínima de 20, máxima hasta los 36 grados, con un cielo totalmente despejado. Mientras que Saltillo, mínima de 14, máxima hasta los 27 grados, con un cielo totalmente despejado. Torreón, mínima de 15, máxima hasta los 30 grados. Monclova, llegando hasta los 33 grados. Y ya nos encontramos en el día 53 de este año. Y el día de hoy completamos un total de luz solar de 11 horas con 28 minutos. Y la salida del sol el día de mañana será a las 7 con 12. Mientras que la apuesta será a las 6.40. Y la próxima fase lunar será de cuarto creciente. Hasta aquí mi reporte, que tengan muy buenas noches. Igualmente, muchas gracias, Vanessa, por la información del clima. En una segunda vuelta, el Congreso...